Esta semana y como todas las semanas desde la Secretaría de Planeación se realizaron visitas a las instituciones educativas del Centro Poblado de Arma y el EDEN. Hasta el momento llevamos visitadas alrededor de siete instituciones educativas de la zona rural del municipio. A partir de la próxima semana empezaremos a hacer visitas a las instituciones educativas que hacen parte de la zona urbana del municipio. Además, esta semana se tuvo la visita de la trabajadora social de la Gobernación de Caldas para verificar y hacer las encuestas de los posibles beneficiarios del proyecto de bloqueras comunitarias. Esto con el fin de verificar información de los posibles beneficiarios o de las personas que se acercaron a la convocatoria abierta que hicimos desde la Alcaldía Municipal para dicho proyecto.